En el pasado pleno hubo una votación en la cual el equipo de gobierno abogaba por sacar a concurso un solo parking, el parking de Santa Margarita, lo cual a nosotros nos parece también una auténtica barbaridad por varias cuestiones. En primer lugar, porque cualquier persona que me esté escuchando o me esté viendo ahora mismo sabe que coger el coche en Linares y salir por ahí a dar una vuelta y aparcar es una auténtica odisea y casi se tarda más en aparcar que en llegar al destino al que vamos. Pero especialmente he fijado el parking de San Agustín, que es un parking que de estudio y de habilidad económica daba como rentable y que da servicio a cuestiones muy, muy importantes de la ciudadanía en Linares. Está cerca del colegio de San Agustín, en la misma puerta, en la misma puerta también de la iglesia de San Agustín. Está al lado del ambulatorio. A este partido ha llegado gente advirtiéndonos que ha perdido su cita porque desgraciadamente ese parking está cerrado. Está cerca también del ayuntamiento. Está muy cerca de la comisaría, donde también cualquier ciudadano o ciudadana puede tener la necesidad de asistir para renovar el carnet, para renovar el pasaporte o para cualquier otra cuestión. Y está muy cerca la estación de autobuses también. Y lo que es mucho más importante también, está al lado de un centro de ocio, los multicines, y al lado también de múltiples comercios que pierden la oportunidad, que pierden la oportunidad, especialmente en estas fechas cercanas ya a la Navidad, de poder incrementar o al menos mantener las ventas. Ya hay comercios que están sufriendo desgraciadamente pérdidas por culpa de que ese parking esté cerrado. Un parking, como digo, que el estudio de habilidad, y los trabajadores del mismo lo conocen, era un parking absolutamente rentable. Yo sí quisiera hacer hincapié a varias cuestiones. Nosotros votamos, nuestros concejales, mandatados por esta ejecutiva, como no puede ser de otra forma, mandatamos que se votase que no en el pleno de apoyo a la apertura de un parking, porque nosotros no queremos un parque abierto, nosotros queremos dos. Pero es más, incluso el informe de necesidad del ayuntamiento que propone como objetivo primordial abrir el espacio público para satisfacer la necesidad de movilidad, de comercio, que como bien ha dicho Dani, al final está repercutiendo negativamente en la clausura de estos dos parkings, nosotros votamos que no por eso mismo, porque creemos que los dos parkings deben estar abiertos. Es más, nosotros no entendemos, y hay gente que ha votado sin saberlo, yo creo que sin saberlo, porque si lo conocen y tienen ese conocimiento de cuál es la situación de ambos parkings, entiendo que ha votado contra unos principios claros de apoyo a los trabajadores, trabajadores que nosotros como partido sí nos hemos juntado y nos hemos reunido con ellos y hemos cogido cuáles son sus demandas y sus reclamaciones. Pues cosas como que en el mismo pliego asuman que el parking que se va a abrir tiene un déficit o tiene unas pérdidas de más de 35.000 euros al año y el parking que se va a quedar cerrado era el que le daba equilibrio sobre las condiciones económicas que tenían ambos parkings, le daba ese equilibrio que hacía que los parkings fuesen viables. Entendemos que no compartimos que en el mismo informe de viabilidad se diga que para que este parking sea viable tenemos que mantener cerrado el otro parking. O sea, eso viene expuesto en un informe que se le manda a la corporación municipal y que estos votan. O sea, están votando el mantener a un parking cerrado, a no dar servicio a la ciudadanía. Están votando en contra de la empleabilidad de los cinco trabajadores despedidos. O sea, no entendemos varias cuestiones que a nosotros nos hizo votar en contra. Entendemos que con el compromiso que adquirimos con los trabajadores en sendas reuniones y entendiendo que al final es la señal de identidad que debe tener el Partido Socialista Obrero Español aquí.